No ve, como no hacía falta lo de ayer El universo entero está pendiente de que vuelvas a creer Y yo estoy aquí esperando en el balcón Ver si pasa el corazón que me robaste esa traición No ves que a veces esta vida va al revés A veces solo basta con creer Que a mí me bastaría con que un día sepa Que aquí estoy yo contando los minutos para oír tu voz Limando los latidos de tu corazón Tentando con sonrisas una larga espera Y yo me siento en una esquina como aquel ladrón Buscando tu mirada y sin pedir perdón Sabiendo que quizás muy pronto sepas Que aquí estoy yo Así soy yo Lo sé Crece que el silencio es el menor Que espera un libro viejo que quizás muy pronto sepas que se abrió Lo sé Que ahora tengo mucho que perder A veces solo basta con creer A mí me bastaría con que un día sepas Que aquí estoy yo Contando los minutos para oír tu voz Limando los latidos de tu corazón Contando con sonrisas una larga espera Y yo Me siento en una esquina como aquel ladrón Buscando tu mirada y sin pedir perdón Sabiendo que quizás muy pronto sepas que Me la juana Aceste yo Abu ¡Asi y�iuoooh! Como si Aseí Aceste yo Oh-ooh-ooh-ooh Muchísimas gracias